En coincidencia con el fallo del 1 de octubre de la provincia de Buenos Aires, separamos la fuga en dos etapas, la primera lo que fue la salida del penal propiamente dicho, que fue conforme lo hice ese fallo, conforme la colaboración del Servicio Penitenciario Bonevrense, y luego la segunda etapa, que es cuando ya se encuentran, digamos, fuera del penal, la idea era, bueno, sacarlos a otro país y ahí es cuando ellos se encuentran que los querían matar. En la provincia de Santa Fe, lamentablemente, otra vez vieron peligrar su vida puntualmente con la gendarmería. Hubo dos situaciones puntuales, una donde es la camioneta en la que ellos iban decidiendo cinco disparos en zonas mortales, es decir, ventanilla trasera de una berlingo, altura media, y después hay otro enfrentamiento entre gendarmes, pero que los gendarmes no sabían quién eran gendarmes, sino que suponían que eran los mis defendidos, donde le dan 31 disparos, de los cuales 13 son en el parabrisas, o sea, todos mortales, y dos en la puerta delantera, también mortal. Entonces usted dice que en la provincia de Santa Fe, gendarmería les tiraba a matar, y por eso la defensa. Mirá, la gendarmería tenía orden de no disparar. El motivo por el cual dispararon, no lo sabemos, no tenemos pruebas de saber por qué. Estaba claro que tenía orden de no disparar, y ese es el planteo nuestro de decir por qué efectivamente colgaron peligro sus vidas, y por qué los delitos que se atribuyen, nosotros entendemos que son conductas típicas, pero no antijurídicas, y por tanto no son delitos. En el caso del secuestro de una persona, en este caso ellos, ¿cómo se defienden? El planteo del estado de necesidad es cuando hay básicamente, digamos, dos bienes en juego. Este caso era la vida de ellos y las privaciones de libertad. La definición del código es cuando vos realizás un mal menor para salvar a un mal mayor, que es lo que en este caso estamos planteando. Ellos, en definitiva, acá lo que tiene que quedar claro, que es lo que establece el código, es que uno tiene que ser ajeno a la situación que provoca esto. Eso, en definitiva, la fuga, la consecuencia natural es la recaptura, no su muerte. Acá, por suerte, de no mediar la intervención de la policía de la provincia de Santa Fe, lo más probable es que hubiesen terminado muertos. Así que, realmente, nosotros estamos muy conformes, y si bien en otros juicios somos críticos de la policía de la provincia de Santa Fe, en este caso puntual, actúa perfectamente salvaguardando la vida de nuestros tres defendidos.